¡Aquí estamos con el padrino, Armando Villa Rivera! Gracias, señor Armando Villa, muy buenas noches, sus palabras. Señores, señoras, amigos, representantes públicos en general, señoras, para ustedes una bienvenida y una buena noche a cada uno de ustedes. Para mí, es visitario, es licencia, con tanta gente que me dio en el corazón, es una satisfacción muy linda encontrar paisanos, teques y los otros, siempre apoyando a la radio Inca. Ahora, al menos, vengo a dar mi granito de arena en esta oportunidad que me dice y me nombra como padrino, quiero diciarnos la dicha, la prosperidad a nuestro destituido pueblo de San Lorenzo de Quince. Para mí, el honor mucho a estos bravos muchachos, que acá se trabaja con humildad, con corazón, pero sí, también, Armando, quiero darles un sobre encerrado. Y presencia, MZO, que está erradita. Porque, en esta vida, la radio va a ser, es, muchas cualidades. Quiero decirles, quiero decirles a estos bravos muchachos que están haciendo el radio, le doy mis fraternos saludos y mis fraternos sociales a ustedes, muchachos. Quiero decirles, quiero agradecerles a San Lorenzo, al pueblo de San Lorenzo, que haremos esa radio. Entonces, nosotros, pueblo de San Lorenzo, no queremos olvidar, no queremos que todavía, que nos traiga a quien quiera. Acá, lo agradezco bastante, al doctor, nuestro Rivo de Buñárez, Nelly, y a esa junta directiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, don Armando Villa Rivera. Bueno, ahora sí. Rosita, antes de terminar, quiero agradecer también a Jorge Guaringa Contreras, que nos ha hecho llegar un sobre encerrado. Muchas gracias. A Cid de Flores, desde San Lorenzo y Quinten, por su sobre encerrado. Muchas gracias. Y a los más padrinos, a Felipe Calderón. Y así venga uniendo. Vamos a luchar a la nueva estrella de Hugo Pocheco.